Todo sigue igual al parecer, los que no ganan son los que me quieren ver perder pero en él Todo sigue estiendo igual que ayer, sí que afuera hay muchos que me quieren ver caer pero en él Todo sigue igual al parecer, los que no ganan son los que me quieren ver perder pero en él Todo sigue estiendo igual que ayer, sí que afuera hay muchos que me quieren ver caer pero en él Vuela, esto es cine, core no es novela, molesto para el hater igual que un dolor de muelas Acabando con todos con cautela, como un estado unidense armado dentro de una escuela La vela se termina, la oscuridad comienza por la esquina, salen locos de sus tumbas, se siente la adrenalina Para llegar aquí primero con más disciplina, la rima me da la crema como dosis de morfina Tu tomada y me quicon como el tequila añejo, a nadie me asemejo más sabe el diablo por viejo Fumo la mejor flor que se cultiva de este lado, normalmente ando drogado pero no tan demasiado Cuidado que tres locos y trufan arribado, parece que les duele ver que mi sueño ha alcanzado Pero es normal carnal me cae que estoy acostumbrado que sacaran de donde pueda que ni siquiera empezaba Si yo escribo una sesión con buena intención en la pista, me sale muy oscura como a los espiritistas Cada disco es un ritual, cada frase un exorcista, hago música dorada igual que un saxofonista Yo vivo bien aferrado como un asesino en serie, cuidado si dejaron este tema la intemperia Hay que mantenerse fuerte en esta tormenta de arena, ya sabes lo que dicen, más dinero, más poemas Tengo una sierra eléctrica pero no es una sierra, quiero abrir mi corazón pero automático se cierra Ya están muertos y enterrados, algunos hijos de perra, por eso se abren la boca, se les va a llenar de tierra Quieren maquinista, manejador y modista, los raperos de ese tipo son mejor dicho bromistas Quieren ser estrellas, escritores, artistas, pero no tienen madera como los ambientalistas Todo sigue igual al parecer, los que no ganan son los que me quieren ver perder Pero en él, todo sigue estando igual que ayer, sé que afuera hay muchos que me quieren ver caer Pero en él, todo sigue igual al parecer, los que no ganan son los que me quieren ver perder Pero en él, todo sigue estando igual que ayer, sé que afuera hay muchos que me quieren ver caer Pero en él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!